Es posible ponerse de acuerdo entre los que piensan distintos cuando tenemos claro un objetivo común. Y este objetivo común, dije, es obviamente mejorar nuestro sistema electoral. Y la mejor forma de demostrar por qué tenemos que mejorar este sistema electoral, que como bien se dijo, funciona, pero a lo largo de los años fue incorporando algunos vicios, algunos de los cuales la boleta única va a ayudar a corregir. Discutamos en serio, que sea un debate profundo, porque se va a implementar en todo el país. No puede ser de un día para el otro, no puede ser de un año no electoral al otro. Lo discutamos en serio, si tienen ganas, este debate se debe hacer con responsabilidad, que es la que tenemos nosotros como legisladores. Gracias, Presidente.